No seas tan bicho Roberto, te pareces a fucking Mariah Carey, no me vas a llamar Mira no podemos hablar después por saber Y esa fucking bichería You're pushing it, you're pushing it Está el carete Déjame comer y después hablamos, déjame comer y después hablamos Te lo juro, vamos a hablar, te lo juro, te lo fucking juro Pero ya habías hecho planes conmigo Yeah Pero le tienes que bajar Algarol, Algarol Y mala mía, no te enfades mujer Tienes que entender que tengo hambre Y esta condición no es un chiste, viste Que no haya na' pa' comer la causa de mi despiste Y no es que siempre esté arrebatado Aunque después de un día largo el alma se lo merece Me apetece en tus bembe Pero no me llenan nada personal Me hace falta azúcar pa'l sistema Destruyo MCs cuando me dan los munchies Me salto hasta de verso y ayudo a la escena No jugo la comida, yo me como lo que sea Nena no soy yo, es la hipoglucemia 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 Es la hipoglucemia